...y el presidente de la Ciudad de Concordia, compañero Gustavo López... ...y el presidente de la Ciudad de Concordia, compañero Gustavo López... ...dónde nos ponen... ...dónde están los compañeros de la UOCRA... ...llevante las manos todas las mujeres... ...y el joven Gustavo López... ...dónde están los compañeros... ...y el presidente de la Ciudad de Concordia...